Que no salga que me quede allá acostado Como un pendejo Pues yo ya me cansé Que no le hable ni le escriba A mis amigos que son perros Y así se va a volver Pues de ahora en adelante No saldré de la cantina Si se enfade esa mujer Pues tenía un hombre muy bueno Dedicado y muy vicioso Y no lo supo valorar Me perratí otra vez Me perratí otra vez Me perratí otra vez Me descarrié Me perratí otra vez Me perratí otra vez Me perratí otra vez Me descarrié Y para colmo de mares No quiere ni a mi familia Que gallo es esa mujer Estoy es bien engañado Tengo el demonio en la casa Compá, yo no sé qué hacer Y del caqueta para el mundo Jordi Gómez Y su sentimiento popular Y ahora llama a decirme Que me quiere Que me extraña Que ya Deje de beber Que regrese hoy a mi casa Que sin mi se va a morir O se va A enloquecer Pues de ahora en adelante No saldré de la cantina Si se enfade esa mujer Pues tenía un hombre muy bueno Dedicado y muy vicioso Y no lo supo valorar Me perratí otra vez Me perratí otra vez Me perratí otra vez Me descarrié Me perratí otra vez Me perratí otra vez Me perratí otra vez Me descarrié Y para colmo de manes No quiere ni a mi familia Que gallo es esa mujer Estoy es bien engañado Tengo el demonio en la casa Compá, yo no sé qué hacer DJ Rikers Talento en potencia